El mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Postgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador, mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumente el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Postgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos difina. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a esta charla informativa de la maestría en ingeniería biomédica. Mi nombre es Angélica Reyes y los estaré acompañando a lo largo de esta hora. Quisiera, antes de continuar, que me confirmen por el chat si me pueden escuchar bien, si me ven bien, sin ningún problema, y si ven la pantalla que tiene el banner. En la parte de abajo de su zoom encuentran un botoncito que dice chat y ya tengo por acá, perfecto, algunos comentarios. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de esta charla nos va a acompañar el doctor Julio Valdivia. Julio es médico cirujano de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tiene un doctorado en ciencias biológicas del Instituto de Ciencias Nucleares de UNAM de México con el programa de astrobiología de la NASA y en ciencias biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de UNAM también de México. Es investigador asociado de CETI Institutes de la NASA y adjunct staff en Learner Research Institute en Cleveland Clinic. También es ganador del premio de innovación en Pfizer por sus investigaciones en cáncer y ha sido condecorado con un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente es director de la carrera de bioingeniería ingeniería y del centro de investigación en bioingeniería bio en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Por favor, los invitamos a que si tuviesen algún, cualquier tipo de consulta durante la sesión, puedan por favor colocarla a través de la parte de abajo de su Zoom, la opción que dice preguntas y respuestas o Q&A, según como tengan configurado su Zoom, para que al finalizar la charla podamos darle respuestas a estas consultas. Asimismo, al finalizar la sesión, les estaré compartiendo una encuesta de satisfacción que les estaré enviando a través del chat para que puedan dar clic y contestar para que nos puedan brindar sus opiniones. Agradecemos muchísimo que puedan responderle. Ahora sí, Julio, te cedo la palabra para que inicies con la charla informativa. Sí, muchas gracias, Angélica. Gracias a todos ustedes por estar presentes acá en UTI Virtual y justamente en UTI Postgrado. Y como Angélica me presentó, soy Julio Vendivia, soy el director del departamento de bioingeniería. Estamos lanzando esta maestría profesional y vamos a contarles un poquito de qué se trata, por qué es que sale la maestría, qué es lo que ustedes van a aprender en ella y obviamente también un poco al final la parte comercial va a estar a cargo, me parece que de Angélico, alguno de los encargados del área de postgrado. Entonces voy a compartir mi pantalla. En realidad quiero mostrarles a ustedes de qué se trata esta charla. Como saben, es una maestría profesional. La universidad ha lanzado varias profesionales. Hay un tema también de, justamente también lanzamos la investigación el próximo año, así que estén atentos con ello. Esta maestría, bueno, contarles un poquito de qué se trata. Primero un poco el por qué, cuál es el contexto en el que nace esta maestría. Como ustedes saben, desde 57, bueno, yo siempre he estado muy relacionado al tema del espacio, como habrán escuchado, he trabajado varios años, 12 años, casi muchísimos años fuera, casi 13, de los cuales cerca de 7 u 8 estaban en la NASA trabajando justamente con bioingenieros. Y obviamente uno de los estudios más interesantes y cuando se conversa de estos temas es que en 1957, cuando sale el Sputnik, ¿no? Cambió y transformó la era de la investigación hacia la era espacial. Y mucha gente cree que ahora, después del COVID, la era de la salud también está cambiando. ¿Y todo esto por qué? Porque realmente, bueno, acá estas son las palabras de Regina Dugan, que básicamente trabajó en DARPA, y actualmente, bueno, es una de las socios de Welcome Lead, quienes damos fondos justamente para investigación en estas áreas innovadoras. ¿Ya? Este, como ustedes saben y todos han escuchado todo el tiempo el tema de las tecnologías, tiene un proceso de aceleración muy, muy rápida, todos han escuchado en la curva de Moore. Este, y en realidad todo esto de innovación, del tema de colaboración y descubrimiento está acelerándose muy rápido, ¿no? Sobre todo en la última década, en las últimas dos décadas está siendo muy, muy notorio esto. Y esto no es alejado a que, si ustedes ven estas, estas, estas cantidades, por ejemplo, de personas que utilizan estas tecnologías y nos vamos y nos remontamos al teléfono que utilizábamos para llamar, pues para tener 50 millones de usuarios necesitábamos, ¿cuántos? 75 años, ¿no? En cambio, un videojuego como el WeChat en China o el Facebook, o incluso Pokémon Go en 19 días tenía 50 millones de usuarios. Eso muestra un poco que todo se está, está cambiando rápidamente y ustedes lo han visto. Obviamente el tema de tecnología en el área, en el área de los dispositivos, por ejemplo, médicos, en este caso, dispositivos que tienen sensores, etcétera, este, es una manera exponencial, cada vez son más rápidos, más pequeños, más baratos, ¿no es cierto? Y si quieren, hablamos solo del tema del genoma, por ejemplo, hace 10 años, no, en 2000 podría haber costado por el borrador del genoma humano casi un millón de dólares, por ejemplo, ahora pues uno encuentra y puede hacer secuencias de hasta de mil dólares, ¿no? Dependiendo del equipo que utiliza. De esta manera que ustedes exponencialmente están viendo todos estos cambios y los tienen en sus celulares, los tienen en sus smartwatches y tanto así ha llegado a la salud. Pues ya hay trabajos como el que les muestro, el que se puede detectar otitis, por ejemplo, de algún sensor en temperatura o alguna sustancia que pueda marcar alguno de los, de alguno de los, digamos, de alguna de las superficies que pueda tener algún tipo de sensor químico o podría ser un sensor electrónico, etcétera, y eso puede estar ya visto en sus celulares y eso es lo que está pasando, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, bueno, hay una, hay un conjunto enorme de grandes cantidades de, 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 bueno, de tecnología en diferentes áreas está avanzando y normalmente ustedes habrán dado cuenta que esto avanzaba de manera casi aislada, ¿no? Este, por un lado estaba trabajando en alguna área interesante de tecnología en otra y a veces no había una confusión de ellas. Y lo que está pasando ahora justamente y eso lo ha traído también en el área de la salud, este, la pandemia, ha hecho que hay una convergencia tecnológica y eso es muy interesante porque muchísimas cosas han comenzado a trabajar de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, lo cual, este, el hecho de, por ejemplo, en mi caso, de ser médico y no entender el lenguaje de los ingenieros me hizo pensar mucho, este, poder, cómo podemos generar una solución que pueda justamente ahora ser interdisciplinaria, ¿no? Y eso es uno de los retos interesantes que hay ahora. Esa convergencia tecnológica hace que simplemente nos sintamos, digamos, coloquialmente ignorantes, ¿no? A todo lo que está pasando en diferentes áreas. Es por eso que este conjunto de convergencia hace que se impulsen este tipo de nuevas carreras como bioingeniería, por ejemplo, que convergen las ingenierías, que convergen la biología, la medicina, que trata de entender y ayudar a resolver problemas. Incluso se habla de la parte biomédica, ¿no? Del uso de ingeniería para solventar o resolver problemas de salud, no solamente extrapolables a los humanos, sino también a la veterinaria, por ejemplo. O incluso a las plantas, en imágenes podemos ver ahora el estrés de plantas, por ejemplo. Sino también al lado biotec. Pero no digo biotecnología sola, sino digo ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos, estamos hablando de que ahora una célula podría ser un sensor para detectar o para solucionar problemas, para monitorear el ambiente, por ejemplo. Entonces, el tema de integración comienza a aparecer gracias justamente a esta convergencia tecnológica. Aparece de esa manera, pues, ahora casi todos hablamos ya de inteligencia artificial y se hablaba desde 1950, ¿no? No sé, ya existía el tema, pero se ha comenzado a ser mucho más famoso después de todos estos últimos años, ¿sí? Y es interesante porque comienza a entrar mucho también en el área médica. Justamente el día de hoy tuve una reunión, por ejemplo, en el hospital 2 de mayo, con su comité de ética, y tenían una serie de dudas acerca de las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, en el área médica. Entonces, estamos hablando de un campo completamente nuevo, probablemente más para nuestra zona, nuestro país y nuestra región un poco, y debemos de ponernos al día en ello, ¿no? Entonces, hay una necesidad importante que comienza a surgir. Y justamente esta convergencia de tecnologías entre el área de la tecnología y el cuidado de la salud, pues, lleva a esta intersección que comienza a darse y a aparecer, ¿no? Y ya en los estudios, ya no hay un estudio solamente epidemiológico, que simplemente hable de un factor o una cohorte, por ejemplo, en el caso del área médica, sino que ya se necesitan otras cosas más. Ya hay datos que no podemos dejar de lado, hay datos que debemos integrar, necesitamos tecnología. Y en ese campo, pues, lastimosamente en el área médica, si ustedes pueden darse cuenta, dentro de la revolución industrial, estamos viviendo la cuarta revolución con el tema inteligencia artificial, big data, robótica, nanotecnología. Nos vamos a dar cuenta un poco que todavía la medicina está entre la tercera y la cuarta, ¿no? Todavía, pues, este, y hablamos un poco, rememorando la historia desde la primera, la producción mecánica, las máquinas a vapor, y la segunda, la máquina eléctrica, el ensamblaje en línea, y la tercera, la producción automatizada, electrónica, las computadoras. Ahora la revolución, digamos, industrial es basada en inteligencia artificial, la robótica, la tecnología, y sobre todo la gran cantidad de datos que hay, ¿verdad? Y estamos un poco atrasados en la medicina. Es la verdad, porque seguimos pasando por esto, ¿no? Historias clínicas a mano, hay hospitales donde, por ejemplo, hoy día, estuve viendo todavía máquinas de fax, y ese problema de las esperas, las salas, lleva mucho a una preocupación, que básicamente se vio reflejada en esta imagen de cómo la misma, este, el uso de mascarilla, por ejemplo, desde la gripe española en 1918, sigue siendo la misma medida reactiva de la salud. Estamos hablando de medicina reactiva y no proactiva, ¿no? Entonces, es una medicina, pues, intermitente, y que muchas veces está encerrada en una clínica, ¿no? Este, hablamos de que, este, la clínica, por ejemplo, no sé, estamos en la clínica A, voy a la B, y obviamente los médicos dicen, no, yo no confío en la A, tienes que sacar de todos los datos y análisis de nuevo, ¿no? La B, tienes que hacer todo de nuevo porque no hay una comunicación, ¿no? Entonces hay una pérdida de recursos, hay una pérdida de tiempo, y también demerita eso en el, digamos, en la salud del paciente. Entonces tenemos una serie de situaciones que llevan, pues, a una medicina que justamente tenemos una data intermitente y episodica y que solamente se basa en lo que pasa en esas cuatro paredes o lo que llegue a esas cuatro paredes. Entonces hablamos justamente de esto, del cuidado de la salud versus realmente un cuidado de salud o es un cuidado de la enfermedad, ¿no? Realmente hasta ahora ha sido reactivo todo, necesitamos llevar a un mundo proactivo, y es un poco hacia dónde va la parte tecnológica de la nueva medicina basada en la Cuarta Revolución. Y es por eso que después de COVID, pues, comenzó a hablarse mucho de la digitalización de los datos de la salud, ¿no? Y ahí entran conflictos también éticos que obviamente los podemos conversar y de los que también la maestría va a tratar en algunas de las clases importantes que se tienen, que son datos muy interesantes de cómo la salud, pues, se digitaliza. Y para eso ustedes, tanto como ingenieros o como médicos o personal de salud o ingenieros a quien está dirigida esta maestría, y ya les voy adelantando, pueden entrar y van a comenzar a tener conceptos de ambos lados. Y esa es la intención de esto, que al final ustedes puedan tomar decisiones basados en tecnología y basados en lo que está pasando, ¿no? Que no sea esa gran ola que siempre pongo en mis charlas o a mis alumnos, les pongo una gran ola que viene y hay gente que obviamente tiene que saber correr la ola y hay otros que van a ser revolcados por la ola. Y no porque no se les dijo y no quisieron tener la tabla, ¿no? Justamente la tabla muchas veces es esta, es la información, es la educación. Y justamente esto es lo que ha pasado, hay una gran cantidad de información. Hemos generado una ola masiva de datos en todas las áreas de salud, en todos los wearables, por ejemplo, que utilizas en un smartwatch o en un dato electrónico o en unas secuencias genéticas enormes, por ejemplo, hablando con el doctor, con el doctor Guillo, que es un colega mío, hablaba de los genomas humanos, por ejemplo, el genoma humano peruano, ¿no? En 150 genomas, una gran cantidad de datos, que guau, es una información importante. Se encontraron cerca de 3 millones de variantes diferentes no descritas en el genoma humano. ¿Cómo podemos manejar eso y llevarlo a la clínica? Esa es una pregunta interesante, además de todo lo que se está teniendo de datos, ¿no? Entonces es por eso que muchos chicos ahora dicen, ese es el momento de la data, pero ojo que eso es importante, te ayudará a tener probabilidades, pero la parte de la explicación de los fenómenos va más allá de ello. Es por eso que esta figura, yo muestro cómo la gran cantidad de datos todavía tiene una gran brecha hacia la información, no toda la data es la correcta. De esa información, además, hay una gran brecha, ¿no? Un gap, una gran brecha hacia el conocimiento. Y además, para que ese conocimiento sea útil clínicamente, es también otra brecha interesante, pero bueno, más pequeña ahora, pero llegar ahí es muy difícil, ¿no? Y eso es importante porque justamente es cerrar la brecha de estos datos para llevar a la utilidad clínica, es uno de los grandes puntos que hay que ver. Y eso, ¿para qué? Para tener todo esto, para poder predecir, diagnosticar, para tener mejor terapias, para poder también tener un descubrimiento colectivo. Porque justamente esa es la idea, ¿no? Que de repente podamos detectar a tiempo cuando vemos que un grupo de personas, no sé, en cierta área está comenzando a tener fiebre, ya podemos predecir que, oye, hay cierta área que podría tener algún tipo de virus o infección o problema, ¿no? Y justamente hacer una prevención, ¿no? Y una prevención de una manera proactiva del área. ¿Cómo saber esa data, no? ¿Cómo conocer esa data? Es interesante pensar ahí en la tecnología para poderla detectar. En los sensores que podrían estar en tus celulares, ¿no? O en los wearables que puedas usar. Pero eso te ayudará. ¿Y dónde está la protección de data? También es algo importante, ¿no? Pero ustedes como médicos, ustedes como ingenieros que entran a la parte médica o los que entran en el cuidado de la salud, ¿no? O gente que está metida en esto podría entrar. Es interesante ver esos campos. Esa gran cantidad de datos que uno tiene, que está, se quedan en una persona. Yo le muestro a mi amigo y le digo, mira, ya ahora corriendo mi latido de 70, ¿no? Antes era 150. Mi corazón está mejorando quizás. Pero esa data, ¿dónde se queda? Se queda con uno. Esa experiencia se queda con uno. ¿Cómo democratizar un poco la información y poder tener prevención? Claro, ahí está el tema de la parte de la protección de datos también, ¿no? Interesante. Todo ese tema tecnológico conlleva justamente a un debate ético. Pero es interesante hablarlo porque es algo que se viene. Y es por ello que, pues, por ejemplo, ahora puedes detectar muchas cosas como con la parte médica y biomédica a un nivel de datos, ¿no? Todo eso da datos. Finalmente, puedes poner incluso este famoso, bueno, había conocido a una colega que estaba en Oteja, ahorita está en UC Davis, Katia, ¿no? No sé si de repente han escuchado de Katia Kahnepa, ella, por ejemplo, estaba haciendo un tatuaje, ¿no? Que cuando había aumenta de glucosa, cambia de color, por ejemplo, de rojo a verde, ¿no? O de verde a rojo, dependiendo de la vía. Y ahora uno puede hacer esto a nivel dermatológico, poner estos sensores como un tatuaje, poner como un parche, etc. Eso está pasando actualmente, ¿no? Y claro, tenemos que estar conscientes de esa tecnología para mejorar la salud, ¿no? Esto, por ejemplo, es un dato interesante. Grandes cantidades de datos que pudieron predecir la enfermedad. Simplemente con evaluar todos estos sensores, se vieron ese, por ejemplo, se dan cuenta ustedes, un cambio en algunos de los datos bruscamente. Y sin haber presentado síntomas todavía, se vio que esas personas podían, a ver, digamos, estaban infectadas con COVID, simplemente con la data, ¿no? Antes incluso que los síntomas, por simplemente cambios de patrones, quizás, ¿no? Entonces, esa medicina de ser cuantitativa para uno mismo, la cuantitativa itself, ¿no? Para uno, es para ser cuantificada para la salud, dice, ¿no? Entonces, es un poco como entender un poco este proceso dentro de sensores, dentro de los procesos a nivel genético, de los marcadores, la parte fisiológica, la parte del ambiente involucrado en esto, pues son una serie de cosas que integran, ¿no? O sea, todo un registro personal de la salud. Entonces, es el manejo de estas cosas, ¿ya? Y a ese nivel vamos, entonces, ahorita, pues, estamos hablando de una gran cantidad de los famosos wearables que pueden ser los hairables para el oído, los insidables como cápsulas, los shockables que lanzan un pequeño descarga cuando haces algo mal, ¿no? O, por ejemplo, te estás excediendo de la glucosa y te manda una descarguita para hacerte cierta que no consumas más dulces, o quizás que no tomes un traguito más, ¿no? Especial para el control, ¿no? Estar mandando shocks, este, dependiendo de dónde vayas, también es los ringables, este, los anillos, pues, o los underwearables, ¿no? Ahí en la ropa interior hay puestos unos sensores, este, son, suena, suena gracioso, pero es la verdad, ¿no? Hay toda una cantidad ahora de información que está digitalizándose y que está llegando en la parte de la salud. Este, los predables, miren cómo un sensor para detectar cáncer de pulmón con marcadores en el aliento, o incluso la voz para detectar que estás cambiando un tono para decir que estás deprimido o no, ¿no? O que tengas algún problema del ánimo, ¿no? Como marcadores, biomarcadores vocales, ¿no? De la forma de cómo estás hablando. Todo eso sale gracias justamente a procesos de estos que están viniendo, ¿no? Esta gran cantidad de datos que puede predecir, por ejemplo, predijo el 63%, predijo la aparición, no, digamos, el tema del COVID, antes de que hagan síntomas, por ejemplo. 100% infectados, bueno, estaban, fueron corroborados dentro de esos 63 que fueron, digamos, se predico, gracias a sensores, ¿no? Es un artículo bastante bonito en la revista Nature Biomedical Engineering, ¿no? Y eso lleva a que justamente, pues, comiencen a aparecer una gran cantidad de capas. Y eso quiero mostrarles a ustedes comparando a la de Google Maps. Por ejemplo, la última capa que dice la Raster Imagining, ¿no? En la parte de abajo es la parte del planeta Tierra, digamos. Así salió el planeta, tiene sus huecos, sus montañas, ¿no? Sus praderas, etcétera. Y en ese lado tú podrías poner una capa de códigos postales de las carreteras. Zona donde están, ¿no es cierto? Ustedes pueden poner una serie de capas en el Google Maps, ¿verdad? Eso es justamente una gran cantidad de datos. Entonces, podemos imaginar que un punto específico que podría estar localizado en la China es exactamente similar en muchas capas a uno que está en Perú. Quizás tiene exactamente justo la misma estructura geográfica, justo pasa una carretera por allí, justo hay un pequeño lago por allí, hay una densidad poblacional similar. Esa gran cantidad de datos comparativos en dos puntos tan lejanos lo hace gracias a un manejo justamente de datos. Ahora, imagínense esa imagen, pónganla ustedes en la gran cantidad de datos ahora que existen en la parte humana, ¿no? Los médicos nos hemos acostumbrado, y lo digo como médico, en signos y síntomas, ¿no? Ustedes pueden ver la segunda capita. Y abajo está el paciente, ¿no? En la parte individual. Y podría haber que ahora hablan un poco de lo que es medicina personalizada, pero en realidad ya se ha cambiado el término por medicina de precisión. Pero se agarra, por ejemplo, la parte genómica, ¿no? Los genomas, entonces, agarro signos y síntomas y los genes. Pero dense cuenta todas las capas que hay, incluso antropológicas, de dónde está, dónde vive, qué condiciones tiene, a qué se expone. Ahora hablan del exposoma, incluso en Europa, en ciertos lugares, en la epigenética, la microbioma, los tipos de microorganismos que tienes en tu dieta, etcétera. Y otros datos interesantes que hacen que, por ejemplo, un paciente que podría tener un tipo de cáncer específico, ¿ya? Podría ser idéntico a otro paciente, en términos de variables, a otro que de repente nunca ni siquiera nos dimos cuenta. Y eso hace que puedas predecir que esta persona está en riesgo o de repente decir que el tratamiento que usas en uno podría hacer funcionar en el otro, a pesar de ser cánceres diferentes. Y es por eso que aparece lo que se llama medicina de precisión. Una medicina basada justamente en datos, basada justamente en información mucho más de grupos pequeños, que se llaman clústeres, ¿no? Y grupos pequeños. Y eso es súper interesante porque ha cambiado la visión de lo que es la medicina personalizada hacia ese lado, gracias a justamente esto. Entonces, la visión médica está cambiando. Las facultades de medicina están pensando en que sus alumnos tienen que conocer estas cosas. Y eso es lo que ha pasado, pues, una gran cantidad de dispositivos potenciados por inteligencia artificial, microdispositivos, ¿no? Los microfluidos para poder detectar una serie de enfermedades tan solo con pequeñas gotas, incluso hay premios para, justamente para quién resuelve estos eventos, ¿no? De innovación. Utilizando esta tecnología de los LAPOA chips, por ejemplo. Y entonces, el AI de inteligencia artificial, pues, realmente podría ser una inteligencia más bien aumentada, porque los médicos ya no podemos ver a veces algunos detalles. Y ese manejo tecnológico es interesante tener. Y eso es algo importante porque ahora lo que viene es la parte empática, ¿no? Y muchos médicos tienen miedo que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y dicen que esto va a pasar. Pero en realidad lo que ocurre es que el médico no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, pero lo que sí va a pasar es que va a ser reemplazado si no la conoce, ¿no? Si no conoce a qué es lo... Cuáles son esas herramientas nuevas que se vienen. Es importante por eso esta mezcla y este tipo de información, igual porque nosotros tratamos de ponerle un fuerte componente a esta maestría en estas áreas. Entonces, por eso es que surge esta maestría, una maestría que tiene un propósito justamente de integrar la tecnología con esa toma de decisiones dentro del área biomédica. Es importante, obviamente, si le decimos el propósito de darle información técnico-científica, interdisciplinaria, promover una visión holística de comunicación, porque vas a tener que hablar entre colegas que no de repente son de la misma área, sino vas a tener que hablar con ingenieros, vas a tener que hablar con médicos y viceversa, con personal de la salud, personal de repente que tiene otras de computer science, de ciencia de la computación, etcétera, y que puedan entender un poco mejor y de esa manera puedan ser líderes en esas áreas. Porque ese es uno de los problemas graves. Uno de los problemas más serios es que necesitas a veces mucha gente alrededor para poder tratar de entender algo y realmente a veces la meta final no se logra. Esta integración es importante, es la palabra clave, el propósito de esta maestría. Y lo segundo es, ¿por qué esta maestría? Porque te vamos a dar estas cosas simples, las herramientas que vas a tomar para toma de decisiones. Vas a poder estar al tanto de estos avances tecnológicos rápidamente, porque los vas a conocer, vas a conocer y vas a estar justamente en una visión y una misión justo en Cleveland Clinic, que les vamos a comentar ahora, porque es una maestría en la que Cleveland Clinic es básicamente el Silicon Valley de los dispositivos médicos, donde todas las grandes empresas de dispositivos y startups en esta área están. Usted va a poder visitar eso y estar al tanto de lo que está pasando en tecnología, no solamente en el tema de, digamos, yo, por ejemplo, me admiré de cómo hay pequeños frascos allá en un evento de innovación de Cleveland, incluso pequeños frascos para fármacos, tienen sensores y cuando alguien abre el fármaco se sabe que alguien está sacando una cápsula y el médico detecta o tiene la data de que ese paciente está tomando a sus horas o no es lo que se está tomando, ¿no es cierto? O es muy interesante saber eso y muy, muy loco e innovador para el control, por ejemplo, de que el paciente tenga que tomar sus medicinas a tiempo. Sabrás gestionar proyectos, porque eso es lo más importante y sobre todo proyectos relacionados a estas áreas, ¿no? Al área biomédica, al área en la que son proyectos que a veces uno los deja porque de repente tiene mucho componente médico, mucho componente de ingeniería, ahora vas a poderlos entender bien y poderlos manejar. Y vas a liderar equipos, vas a liderar estos proyectos con claridad, porque vas a conocer también el sistema en que te enfrentas. Y eso es importante porque a veces quieres hacer una startup en desarrollo de dispositivos médicos, pero no sabes a dónde ir. Llegas a un momento, pero llegas a un stop. Y a nosotros ahora, en esta maestría, ponemos especialistas en esta área que están justamente trabajando en eso todo el tiempo, no solo a nivel peruano, sino a nivel de la región. Y es por eso que tenemos profesores de esas áreas, expertos en eso, en esos temas. Y están estos cursos. Estos son los cursos de la maestría, pero los vamos a, como pueden ver ustedes, pueden decir, oye, esa es una mezcla de cursos, pero los vamos a dividir. Miren ustedes, esta primera parte, ¿no? Porque ahora son dos años de maestría, pero son dos años de maestría divididos en tres, ¿no? En tres ciclos cada año. ¿Ok? Tres ciclos, para que sean también cursos más cortos, que sean muy específicos. Por ejemplo, en la primera parte, ustedes van a ver temas relacionados a darles concepto biológico a gente que no tiene nada que ver con el área médica o el área de cuidados de la salud. Te vamos a dar biología para ingenieros, bases de la bioinformática, introducción a las listas tómicas, genómicas, transcriptómica, metabolómica, o sea, entender de qué se trata esta data, ¿no? Vamos a hacer bases de genética, porque obviamente ahora, en términos de salud, y para generar nuevas herramientas, por ejemplo, tanto el área de programación, o el área de inteligencia artificial, o incluso en el área de dispositivos, tienes que conocer algo de eso. Esta segunda parte va a ser, bueno, hay obviamente un curso de liderazgo, comunicación, ¿no? Como pueden ver, el Leading and Communicating for Influence, este es un curso bastante de liderazgo, muy interesante en todas nuestras monasterias en UTEC, porque nosotros también damos esa posibilidad de, 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 del tema, digamos, este, de, de, de capacidades blandas, ¿no? Es importante. Pero bueno, esta segunda parte en amarillito que la puse es, más bien dan conceptos de ingeniería, ya, a gente que está del área de la salud, ¿no? Un poco le hablamos de, de, justo en la gestión de proyectos, un poco en el tema de proceso, un poco de la base de la programación, un poco de introducción a la machine learning, este, y biodiseño, ¿no? Que es un curso que nosotros vamos a darles con mucho, con mucho énfasis, porque justamente te enseña y te lleva de, de, de la mano cómo se da el, el proceso de generación de un dispositivo médico, primeramente en las bases. Pero luego vamos a agarrar dos, dos partes interesantes, obviamente divididas, como les he dicho, está dividido el año en ciclos, en tres ciclos, ¿ya? Tenemos que hablar sobre las tecnologías médicas, tenemos que hablar sobre los fundamentos, obviamente, de la parte de fisiología y fisiopatología, pero no a un nivel médico, sino a un nivel en el que ustedes puedan agarrar el, el concepto de que un corazón funciona como una bomba o que un corazón tiene un, un área eléctrica que tiene que funcionar a ese nivel, ¿no? Hablamos de, la introducción a imágenes médicas, desarrollo e innovación de dispositivos uno y dos, son dos cursos importantes, que incluso hablan de temas regulatorios, llegamos a temas regulatorios, llegamos con gente de ANMAT, de Argentina, vemos un poco cómo se está dando también el tema del pharma, ¿no? Cómo se han acelerado estos procesos para desarrollar e innovar en esas áreas, ¿ya? Este, y somos bastante, con gente que ha estado metida en el tiempo, o sea, que no es solo teóricas, sino que está en el momento trabajando en eso, en aprobaciones, por ejemplo, pero con una visión de, oye, si hay un problema en este país, vamos a este otro, o sea, darles a ustedes los caminos necesarios para eso, ¿ya? Y además de ello, entramos al área obviamente de ciencia de datos, inteligencia artificial aplicada a medicina, para darles herramientas interesantes también de desarrollo, como el caso ahora, que estoy trabajando en un proyecto bien bonito de imágenes médicas con rayos X, el rayo X está en todo el Perú, en todos lados, el tomógrafo no, en ciertos lugares, y menos un resonador, pero con inteligencia artificial puedes ayudarte a hacer diagnósticos o por lo menos sugerir diagnósticos en rayos X, cosas que a veces son más difíciles para el, el médico de observar detalles finos, por ejemplo, ¿no? Ingeniería clínica y gestión de calidad que es súper importante, ¿no? Para la toma de decisiones de qué comprar, cómo hacerlo, etcétera, de mejorar sus indicadores y proyecto, ¿no? Que terminamos en proyecto, pero lo he puesto en amarillo un curso que es bastante interesante que se llama Estrategias de Innovación en Ingeniería Biomédica. En realidad, ese es un curso que va a ser el viaje, ¿no? Es el famoso viaje que ustedes tendrían que hacer a Cleveland Clinic. Durante más o menos una semana, ustedes van a estar en un curso, en una semana inmersa, junto con las startups más famosas de allá, con los profesores que hacen cosas allá, con nuestros aliados de Cleveland Clinic en Cleveland Clinic. Y por eso quería mostrarles un poco antes una imagen de algunos de los profesores. Jeff, por ejemplo, es el director de Ingeniería Biomédica de Cleveland Clinic, es también director ahora de Innovación. Bueno, ahí estoy yo, un poco serio. Ahí está Harry, que es doctor en Biofísica de John Hopkins. Está la profesora Ratti, que tiene mucho que ver en el área biotecnológica. Barry Cuban es el director del laboratorio del que ha hecho el corazón artificial, que ya lo ha puesto en vacas, por cierto. Él también está allí, está, bueno, con sus profesores del área de Georgia Tech, está Paul Cárdenas, está el profesor Luis Jaramillo en las bases de bioinformática, que es el director de Computer Science en Tech. También nos va a ayudar la directora, Yamilet Serrano, también está. Está Mario Cueva, que va a entrar un poco ahí en el área biotecnológica para entender el área bioinformática avanzada. Vemos un profesor que está actualmente en Boston, que es el profesor Alberto Alfredo Cárdenas, Andrés Arias, que ve la parte de Biomédica, viene de Países Bajos, Alberto Donaire, que es un experto en el área de biología sintética, un poco va a convertirles ahí en la parte de la genética, la introducción de la genética. María Belén, que ha venido justamente de Canadá, de Alberta, experta un poco en el tema de ingeniería clínica, en la parte de calidad, de servicio en hospitales. Esos son algunos de nuestros expertos, faltan los de Argentina, está Javier Delgatván, por ejemplo, que trabaja con nosotros en el área de dispositivos médicos. Chirac, el doctor Chirac, que viene justamente para ver el desarrollo de dispositivos en los Estados Unidos. En realidad, es un grupo bastante bueno, Sebastián Graf, de Argentina, no hemos podido poner sus fotos el día de hoy, pero ahí están. Y esto es importante, Cleveland Clinic, es el segundo hospital más importante de los Estados Unidos. Después de Clínica Mayo, ellos son los que tienen los mejores indicadores en camas. Creo que Clínica Mayo le gana porque tiene un poco más de números de camas, me parece, nada más. Pero este es un hospital bastante grande, es una ciudad en realidad. Lo que están viendo ustedes es ese edificio del fondo solamente es el área cardiovascular, ¿no? Nada más. Hay otros edificios como estos de oncología, hay otros dedicados a investigación como el Erner de Ingeniería Biomédica. Tienen sedes en Florida, tienen sedes en Amudavi y en Londres, próximamente en Londres. De tal manera que son una gran potencia del área médica y de innovación en medicina. Esa semana ustedes estarían con ellos en esta jornada académica científica internacional, metidos con ellos, inmersos con sus startups en esa semana con gente que trabaja en innovación, que trabaja allí y esa es como la semana importante para todos nuestros alumnos de la maestría. Es un curso, es súper importante para ustedes y yo creo que sería genial porque es 100% presencial allá. La maestría en general es híbrida, hay cursos presenciales, hay cursos híbridos con el área virtual, pero la mayoría, digamos, bueno, este viaje obviamente es presencial, porque van a estar en contacto directo con qué está pasando en la innovación en el área médica y van a poder aplicar todo lo que han aprendido allí y tener contactos, que es lo más importante, un networking importante para esa maestría. Y al final ustedes van a tener pues estos certificados, ¿no? Este certificado del matíster, obviamente de maestro de matíster, ingeniería biomédica emitido por la UTEX. Y además van a tener un certificado internacional de participación de haber estado en Cleveland Clinic, ¿no? Lo cual le da un plus bastante importante para que ustedes puedan, para que ustedes puedan desarrollarse en esta área tecnológica y tomar decisiones. nosotros estamos dirigiendo esto a todo público que tiene una visión de querer también hacer gerencia, alta gerencia en hospitales, en clínicas, que puedan conocer y ser expertos tecnológicos en estas áreas, que puedan manejar ese tipo de información. Por eso es una maestría muy llevada a poder desarrollarlos, ustedes, con conceptos para que puedan comunicarse perfectamente con todos los miembros de esta de esta de esta entonces yo dejo ahora un poco para las preguntas, después va a venir el área comercial un poco a contarles de qué se trata, qué oportunidades tiene, etcétera, pero no sé si tengan alguna alguna pregunta de la parte académica que con gusto yo voy a resolver. No sé si me puedes ayudar ahí, Angélica, con las preguntas y eso, no sé. Sí, tenemos una pregunta mencionada ¿cuál es la misión de la ingeniería biomédica en el Perú? Bueno, esa es una pregunta un poco más general, ¿no? El término de ingeniería biomédica en el Perú ya existía, ¿no? Y existía como también un área más enfocada un poco al área de la ingeniería clínica sobre todo, pero en realidad la ingeniería biomédica lo que hace es dar herramientas, herramientas de la ingeniería, dar herramientas de ingeniería para la solución de problemas en el área médica. Eso es básicamente ingeniería biomédica. La misión es darle más herramientas, darle soluciones a ello, ¿no? Los ingenieros lo que hacen es solucionar problemas, la solución de problemas hacia el lado médico. ¿Cómo puedo solucionarlos? Utilizando herramientas de ingeniería, nosotros le agregamos utilizando herramientas más, bueno, voy a tener tecnológicas que incluyen también el área de la inteligencia artificial, el bachiller, etcétera, el área de software. Pero además de eso le damos un plus a nosotros, ¿no? Y es por eso que nosotros en la UT, que la carrera de pregrado se llama bioingeniería, porque además también le damos el plus de que, oye, la biología también podría dar soluciones a problemas. ¿Cómo? Una célula que es un sensor, por ejemplo, ¿no? Una célula que podría ayudar a, digamos, degradar ciertas cosas. Y eso es lo que antes llamaban ingeniería genética, ¿no? Entonces aparece la biología sintética, áreas, digamos, de la expansión de sistemas biológicos para mí, para la solución. En este caso, nosotros nos vamos justamente a que, bueno, puedas utilizar todas estas áreas, pero lo que vamos a darle énfasis en esta maestría es a integrar el tema tecnológico para que tú puedas utilizarlo como herramienta en general, ¿no? Para solucionar esos problemas. Entonces, esa es un poco la misión, ¿no? El propósito de lo que queremos hacer, ¿no? Integrar esa tecnología para la toma de tus decisiones en el área, en el área médica. Y que puedas estar sin ningún problema conversando con quien sea en el área, en el mundo, y decirle, ah, esto es lo que se hace, sí, sí, lo sé, esto es lo que se está trabajando en este tema o en el otro. Gracias, Julio. Tengo otra pregunta, dice, buenas noches, una consulta actualmente en el Perú, se están construyendo varios hospitales, pero existe la necesidad de tener profesionales idóneos para el desarrollo de expedientes técnicos en salud. La maestría, ¿cómo contribuye a ello? Bueno, en realidad, les da la materia, ¿no? La, digamos, la materia gris para ello, digamos, le darías el recurso humano necesario para justamente llevar esto y llevar a esto a que se dé, a que se pueda concretizar la realidad, ¿no? Es verdad que se están desarrollando hospitales en el país, pero todavía con esa visión de, oye, mira, cuando pasas al triaje, después te vas por acá, etcétera, lo cual no está mal, pero creo que ya es una persona que ve la tecnología y que conoce lo que está pasando en hospitales, que puede tener mejores sensores e indicadores para tener y, digamos, tener respuestas rápidas, que es lo que se dice el paciente, ¿no? O sea, tienes mil radiografías, por ejemplo, en el caso de imágenes y vas a resolver las mil, y ganó las mil, obviamente tienes que hacerlo, pero la respuesta al paciente podría ser más rápido en un caso grave, de esos mil, de repente habían dos que eran urgentes, ¿cómo lo puedes detectar más rápido? Con un sistema que te pueda alertar y decir, aquí hay una alerta de estas imágenes, míralas primero antes que las otras, ¿no? O sea, en realidad eso, el tener un poco la visión tecnológica, el discernir un poco de lo que se viene, cómo manejar la data, cómo ayudar a hacer herramientas nuevas de software también, basados en AI o basados en machine learning o basados en eso de dar nuevas herramientas, va a hacer que tus hospitales sean mejores, entonces vender esa idea y eso, por eso a los libres, a los que quieren liderar estas, entonces un poquito esa es la contribución de la maestría hacia ese lado. Tengo otra pregunta, dice, ¿se hace también la aplicación de tecnologías interfaz cerebro-computador? También, esta es una herramienta muy específica, ¿no? Recuerda que un poco la parte de investigación, la vamos a hacer en una maestría que se llama maestría en ciencias de ingeniería y donde tú puedes elegir un tema relacionado a ingeniería o a otra ingeniería. Ya, eso es una maestría que también la estamos lanzando el próximo año, pero es muy relacionada a la investigación. Ahí se vamos directamente a ver el tema, digamos, de este proyecto basado con profesores también de Cleveland, también de acá, relacionados a un área y hay un problema específico. Pero en general, esta maestría te va a dar justamente las bases para que lo entiendas mejor. Las bases para que tú puedas usar esas herramientas y entender cómo se usan. Vas a entender también, por ejemplo, hay cursos de introducción a imágenes, hay la base para todo el área de innovación en términos de desarrollo de dispositivos. Por ejemplo, hay un capítulo dentro de eso que tiene que ver con las condiciones de los requerimientos técnicos. Por ejemplo, hay un dispositivo para cierta función médica, ¿no? No puedes pasarte de tal voltaje. Esos conocimientos que son muy finos e interesantes que también nos sufrimos un poco cuando se hizo los ventiladores mecánicos, ¿no? Cuando recién se vetían todos ahí, esos conocimientos necesitaban la presencia de un médico de al lado, ¿no? Entonces, esa área es importante. Esa área es la que te vamos a dar y en esa interfase, por supuesto, vas a aprender cosas, pero no te vamos a meter específicamente a que seas experto en el tema porque esta es una maestría profesional, ¿no? Un poco una maestría que te ayude a tomar decisiones de tecnología. Ok, Julio, muchísimas gracias. Voy a invitar ahora a Marianela Castillo que es asesora comercial para que les comente un poco más de detalle sobre estos aspectos que también son importantes y al finalizar, Marianela, también abriremos una ronda de preguntas para que continuemos con otras dudas que se tengan. Marianela, adelante. Gracias, Angélica. Voy a compartir mi pantalla. Un minutito, por favor. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ahí está. Perfecto. Buenas noches con todos. A ver, les comento, ¿a quiénes estamos buscando en esa maestría? Pues, a profesionales de ingeniería, ciencias de la salud y ciencias en general. Ingenieros industriales, ingenieros mecatrónicos e ingenieros de ciencias de la computación, profesionales que quieren iniciar o fortalecer emprendimientos en el área biomédica y biotecnológica. Eso incluye industrias alimentarias, farmacéuticas, agropecuarias, ganaderas y aquellas relacionadas con la industria biomédica. También a profesionales de alta dirección en salud, directores de hospitales, clínicas y centros médicos. Los requisitos para posular a la maestría es básicamente la copia de su DNI, copia del grado de bachiller, la copia simple de los certificados de estudios de la universidad, dos cartas de referencias laborales en las cuales contengan los datos de las personas que los refieren, el currículum simple, el certificado del idioma inglés a nivel intermedio, un ensayo de intención que describa la motivación de querer estudiar esa maestría en UTEC y el recibo de pago por derecho de postulación. La inversión regular de esta maestría es de 63.000 soles. A todos los asistentes el día de hoy se les va a comunicar directamente el descuento que tienen por su asistencia, el inicio de clases, el 7 de septiembre del 2024, la modalidad de semipresencial, la frecuencia, los días viernes de 7 a 10 de la noche y sábados de 8 a 2 y 30 de la tarde. Esa es la frecuencia regular. Las clases presenciales se realizarán cada dos meses los días sábados y domingos full day y tenemos un beneficio especial para mujeres que se les indicará directamente el día de mañana que me comunique con ustedes. Mi contacto está ahí, cualquier consulta que tengan encantada en poder atenderlos. Gracias. Muchísimas gracias Marianela y bueno, voy a dar nuevamente espacio para que puedan colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que encuentran en la parte de abajo del Zoom. Voy a por acá, tengo algunas preguntas. De pronto, Julio o Marianela, ¿se va a realizar una maestría en management en proyectos de salud? Bueno. ¿Qué tal? Sí, estamos teniendo proyectos que son más pequeños dentro del posgrado ya relacionados a salud que van a ser una especie también que se van a anunciar próximamente pero son programas que están justamente ya incluidos dentro de la maestría. Dentro de la maestría en esta maestría ustedes van a tener bastante sobre este management en proyectos en salud de manera que dentro del contenido van a poder realmente hacer este digamos ser capaces de desarrollar adecuadamente esto durante estos dos años. Además, esa es la idea, ¿no? Un poquito darles herramientas para gestionar también. Ok, también nos preguntan por acá, ¿se puede realizar intercambios y obtener el grado de magíster o existe algún convenio con instituciones en Canadá? Sí, tenemos profesores ahí pero a nivel pregrado con la Universidad de Alberta, ¿no? Sin embargo, digamos, ahora la idea es, tenemos el networking adecuado, tenemos profesores que a medida hay, por el caso de María Belén, ¿no? También se está buscando, obviamente, dentro del postgrado tratar de ver opciones futuras también con Case Western en el caso de salud, porque Case Western está justo al lado de Cleveland Clinic, ¿no? Es la universidad que trabaja con ellos, entonces nosotros tenemos relación con ellos, o sea, obviamente esos son anuncios que se van a dar para ayudar a todos nuestros estudiantes, ¿no? Así que eso, de todas maneras van a tener esa relación. Y vi por ahí una pregunta angélica sobre deberían tener una carrera de ingeniería biomédica, bueno, bioingeniería cubre toda esa carrera, bioingeniería en pregrado es básicamente agarra la parte de ingeniería biomédica a fuerza y también la parte de bioteca, ¿no? Es por eso que llamamos bioingeniería, un poco lo que dije durante la conversación. Ok, sí, justo te iba a leer esa pregunta. Tenemos otra pregunta, creo que aquí de pronto Marianela nos puede ayudar, ¿existen ayudas económicas como descuentos o becas en la presente maestría? Tenemos beneficios especiales para aquellas personas que en pregrado hayan tenido excelencia académica, que hayan estado en quinto y décimo superior, el beneficio para mujeres, generación Women in Tech y pues eso, y empresas por convenio que tienen descuentos especiales. Gracias, Marianela. Tengo otra pregunta, ¿en qué se basa la colaboración con Cleveland Clinic? Muy bien, bueno, como les decía, Cleveland Clinic normalmente nosotros hemos tenido una especie de 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 agreement, digamos así, de convenio de hace ya muchos años, de 2014, trabajamos con ellos, tanto en pregrado, investigación, tenemos fondos conjuntos, en todo en ese lado, ahora juntos hemos decidido lanzar esto, ahora el beneficio que se tiene obviamente es el tema del acceso a un área tan restringida como después del conocimiento directo con sus startups, ¿no? Van a estar con la gente que hace este que lleva a triunfar una gran cantidad de startups en Cleveland Clinic y en Cleveland de tal manera que como les decía es el Silicon Valley de los dispositivos médicos, ustedes van a estar allí tanto en el área pharma como en el área de dispositivos algo presencial. Muchos de los profesores que van a dictar también son del área de Cleveland Clinic y además este bueno esto es para para comentarles digamos de esta alianza siempre se ve fortalecida también el área de investigación de tal manera que es un contacto directo y los van a tener acá en Lima siempre vienen igual y en el viaje también ustedes van a estar allá junto con ellos. Bueno y me preguntan si soy ingeniero ¿puedo abordar temas de medicina o viceversa? Claro la idea de la maestría es justamente que siendo ingeniero puedas entender algunos temas bio médicos entonces en la maestría se te da ese conocimiento para que puedas desarrollar esos proyectos con el área médica. es parte del programa ¿no? Es parte del programa igual que áreas de la salud digamos gente que viene del área de la salud para aprender algunos temas importantes ¿no? No es que te vamos a enseñar a ser médico te vamos a enseñar a ser ingeniero pero les vamos a dar conceptos importantes que tengan que ver con la tecnología necesaria para que ustedes puedan emprender por ejemplo una toma de decisiones en estos temas y o armar tu propia estará en el futuro también ¿no? Es un tema deseable pero ese es un poco el objetivo de la maestría esa integración ¿hay alguna proyección para obtener a futuro un doctorado que contraste con la presente maestría? Sí estamos pensando ya en doctorado pero los doctorados normalmente son a un nivel de investigación ¿no? Esa es un poco la visión que nosotros tenemos más que un doctorado profesional que probablemente pueda salir nuestra visión un poco está dirigida más a la de investigación pero normalmente esto es un tema de ya más de un punto de vista académico digamos así las maestrías te hacen especialista en ciertas áreas muy específicas para que trabajes en la industria para que estés trabajando como en en gestión en manejo herramientas muy rápidas para poder tú generar respuestas rápidas ¿no? en diferentes campos de tu área profesional en cambio cuando ya estás a un doctorado tú estás hablando de que tú vas a ser una persona que va a llevar a generar y a buscar a generar conocimiento y llevar a dirigir también este nuevas generaciones del conocimiento ¿no? Entonces normalmente los que piensan en doctorado son más gente que quiere dedicarse un poco también al área de investigación un poco más es por eso que normalmente en un área digamos generalmente académica el doctor es el que pues es el tema número uno ahí ¿no? pero una industria normalmente pues vas a encontrar por ejemplo que tienes maestros ¿no? y tienes probablemente uno o dos de doctorado ¿no? porque además obviamente el costo de ellos es mucho mayor ¿no? también por ese lado pero sí o sea la relación directa es un poco en la visión hacia donde quieras ir ¿ya? en el caso de esa maestría está dirigida justamente a que tú tengas esa integración tecnológica para tomar decisiones en función de el manejo de innovación puedas saber cómo se va el mercado cómo está yendo regulaciones liderazgo etcétera ¿quieres ir a un doctorado en esta área? claro que sí pero piensa que en ese lado tú ya estás con una labor adicional una labor de docencia una labor de enseñanza una labor de línea ¿no? de dar una línea importante a eso un poco esa es la visión que se tiene académicamente hablando de cuando alguien quiere hacer un doctorado ¿no? es por eso que hay gente que hace muchas maestrías porque son herramientas ¿no? más dirigidas y esta es una dirigida específicamente a toda esta población tanto médico ingeniería etcétera que quiera conocer de estos de estos temas que se vienen como les dije en una ola enorme y hay que y hay que saberla surfear y bueno dando respuesta ya a la última pregunta que tengo dice ¿qué porcentaje de las clases serán en el idioma inglés? ¿es excluyente el nivel de inglés solicitado para postular a la presente maestría? no les vamos a informar eso muy bien hay un porcentaje alto de obviamente de la parte del español obviamente porque ese idioma está acá pues lo digo los especialistas pero hay especialistas que sí obviamente digamos hablan el idioma inglés en las clases es importante obviamente que digamos los que los postulantes nos conozcan al menos un nivel de inglés intermedio para que puedan aprovechar esas clases ¿no? pero creo que es parte también de la excelencia y parte de la enseñanza de gente que viene con una experiencia pues este de mundo ¿no? y entonces creo que eso es importante y enriquece mucho sobre todo para que ustedes cuando ustedes viajen estén por allá y puedan aprovechar todo lo que se pueda hacer este y yo creo que es importante y ahí me tomo la la que le cae un poco el atrevimiento de decirles atrévanse un poco a venir a tratar de entrar no piense todavía en el tema del costo siempre va a ir oportunidades creo que es importante que que vayan y exploren un poco lo que hacemos en esta maestría es bastante importante y creo que va a ser bastante notoria en nuestro país bueno muchísimas gracias Julio, Marianela y muchísimas gracias a todos por participar bueno me hicieron una última pregunta que vale la pena que de pronto Marianela me apoyas ahí ¿qué beneficios obtengo luego de culminar la maestría de ser parte de UTEC? ¿beneficios? ¿cómo así? quiero entender bien la pregunta Robinson está Robinson por ahí bueno el beneficio de UTEC es que vas a tener igual descuentos para próximos cursos que tengas vas a pertenecer a un grupo de alumnos de UTEC y vas a tener acceso a invitaciones que te vamos a hacer para cualquier tipo de eventos talleres charlas o conferencias también si es a eso a lo que se refiere y déjame agregar Marianela que obviamente un egresado de nuestras maestrías en esta área pues obviamente tiene todo el potencial de ser también un futuro profesor nuestro obviamente es un potencial dependiendo de cada de cada perfil pero creo que ahí por ejemplo el próximo año tenemos un evento importante que es el Cleveland Clinic Tech Summit pero es un evento mucho más grande el próximo año incluso el segundo día tiene un costo y todo ello y bueno obviamente nuestros alumnos van a poder entrar y van a estar con gente de diferentes partes del mundo porque la idea es traer gente importante así que creo que siempre va a haber beneficios dentro de todo esto y el networking sobre todo la red que vas a conocer y vas a armar con gente en muchos lugares bueno muchísimas gracias por haber participado en esta charla informativa de la maestría de ingeniería biomédica y los invitamos como les mencioné al inicio a responder esta pequeña encuesta les tomará dos minutos de su tiempo les estoy compartiendo por el Zoom el link para que nos puedan dejar sus comentarios ha sido un placer y que tengan todos una muy buena noche muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad recuerden que también pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas buenas noches de nuestras maestrías